Vamos a estar confortables, relajados, conectándonos con la nuestra respiración como una áncora para ficar presentes y conscientes en nuestros cuerpos, soltando todo pensamiento, todo pasado, todo futuro, simplemente sintiendo nuestro cuerpo en el eterno presente, en el aquí y ahora. Y sentimos el pulsar de nuestro corazón físico siendo sintonizado con el pulsar del corazón de Maiteada y con el pulsar del centro de la galaxia, de Junacul. Sentimos este pulsar lleno de vida, lleno de vitalidad, bañando, preenchendo y sincronizando cada una de nuestras células. Y en el interior del corazón sentimos un pequeño cubo siendo formado y con la nuestra voluntad y con cada expiración este cubo va ficando cada vez mayor, hacen nuestros cuerpos ficando dentro del cubo. Este cubo da orden telepación que restaura nuestros canales electroelectrónicos. Y desde la parte superior del cubo sentimos el Plasma Dalí desciendo, se acoplando en nuestro chakra coronario, conectándonos con la energía del arcano del trono, Afonche, o Pai, custodiado por Boronica. Y desde el chakra coronario, desde el Plasma Dalí, comenzamos a sentir esta energía radial circulando, contornando, contornando nuestro cuerpo, se conectando con el chakra básico, y desde la parte inferior del cubo se manifesta el Plasma Selic y se acopla en nuestro chakra básico, conectándonos con el arcano del avatar, con la energía main. Y desde el chakra básico, la energía continúa movimentándose de forma radial hacia el tercer óleo y desde el lado frontal del cubo se manifiesta el Plasma Gamma, acoplándose en nuestro sacra del tercer óleo, conectándonos con el arcano del misterio, conscientes de que toda esta experiencia es simplemente una experiencia más dentro de muchas otras, y que precisamos adentrarnos, adentrarnos en el grande misterio del amor, reconeciendo que esto es solamente un pequeño aspecto de todo lo que realmente somos, y que con cada amor tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento, una nueva experiencia. Y sentimos la energía y la presencia de los tres plasmas, formando el cuantum sensorial, junto con la energía y la presencia de los arcanos del tiempo, bañando y preenchendo el cubo de la orden telepática. Miña linaje es la unión de la consciencia intrínseca y la esfera absoluta. El alcance es el poder de la paz. Y en cuanto a nuestros canales electroelectrónicos están siendo restaurados, sentimos un segundo cubo siendo formado en el interior de nuestro corazón físico y con nuestra voluntad y con cada expiración este cubo va ficando cada vez mayor hasta bañar y preencher el cubo anterior. Este es el cubo de la orden biosférica que restaura nuestros canales telepáticos. Y aquí vamos a proyectar las gunas FUTAR. En la parte superior del cubo proyectamos EWAS. En la parte inferior, MANAS. En el lado frontal, LAGUS. Y sentimos la energía y la presencia de las tres lunas bañando y preenchiendo el cubo de la orden biosférica. La luz es la nascente de la agua que refina la meditación del misterio. Y en cuanto nuestros canales telepáticos están siendo restaurados, sentimos un tercer cubo siendo manifestado en el interior de nuestro corazón físico y con nuestra voluntad y con cada expiración este cubo va ficando cada vez mayor hasta bañar y preencher los dos cubos anteriores. Este es el cubo de un amigo que nos permite soltar toda la información, toda la creencia, toda la identidad que necesitamos ser para simplemente florecer, permitir expresar todo lo que realmente somos. Y aproveitando que estamos en el interior del cubo de un amigo, yo quiero que ustedes se visualicen como su quinto destino y con su voluntad vamos a nos proyectar para la bioregión dentro del olón planetario, la bioregión donde se encuentran todos los quines que son como tú. Nos agrupando por quines en cada bioregión, activando aquí y ahora las 20 bioregiones del planeta Tierra. Y nos sentimos perfectamente ancorados, enraizados, reconeciendo nuestro lugar dentro de las 20 bioregiones, sean las aguas o los continentes. Y desde aquí, conscientes, vamos a nos proyectar para conectarnos con nuestro crono-psi, nuestro ser cuadridimensional. Y sentimos la presencia, nuestro ser cuadridimensional, se sintonizando con todos los crono-psi que son igual que él, activando este olón planetario, nuestro banco-psi. Y desde aquí, desde nuestro crono-psi, vamos a comenzar a hacer tres movimientos. O primero de ellos, vamos a utilizar nuestras familias terrestres, comenzando a girar en horizontal, de derecha a izquierda. Y simplemente, yo quiero que usted comience a sentir ese movimiento. Puede ser un movimiento de acuerdo con su sentido, puede ser muy rápido, devagar, de forma que bien para ti está cierto, consciente de que todos, cada uno a su ritmo, estamos retroalimentando ese campo gravitacional, resintonizándonos con la frecuencia del tiempo natural, la frecuencia 13-20. Entonces, simplemente permite que el su movimiento y la su presencia haga que este campo sea armonizado, aquí y ahora. Y sintiendo el campo gravitacional estabilizado, vamos a iniciar el segundo movimiento. Utilizando las gazas raíz, vamos a comenzar a girar de polo norte para polo sur, en diagonal, de derecha a izquierda. Comenzando por la cor vermelha, todos los quines vermelos comienzan a girar ahora, acompañados por los quines blancos, azuis y amarillos, formando las cuatro bandas electromagnéticas de las cuatro cores. Y simplemente nos entregamos a este movimiento. Sentimos un movimiento acontecer en nuestro campo que gira alrededor del planeta y sentimos este movimiento girando, 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 estabilizando nuestro campo electromagnético, personal y planetario, que se sincroniza con el campo gravitacional, se estabilizando, se estabilizando los dos, dando paso al tercero campo, o campo biopsítico, que es un movimiento que se inicia por la familia portal, no polo sur, en dirección para polo sur, adentrando, pelo interior de la tierra, pelo eixo, do campo toroidal, atravesando o corazón de la maiterra, desbordando, pelo polo norte, donde las familias polar receden este fluxo energético y direccionan él, desde o polo norte para polo sur, en diagonal, de izquierda a derecha. Y sentimos este movimiento aconteciendo de forma natural. Simplemente somos testimonias do campo biopsítico aconteciendo en armonía con o campo gravitacional y electromagnético de nuestro amado planeta Terra, de Gaia. Y sentimos un movimiento aconteciendo en nuestro cronopsí, bañando y preenchendo nuestro campo con esta energía que está aconteciendo a través de los tres movimientos del campo gravitacional, electromagnético y biopsíquico. Y sintiendo que están los tres campos armonizados, yo te convido para se proyectar para el corazón de cristal de la maiterra, donde se encuentra tu ser pentadimensional, tu ser cristalino, tu ser químico equivalente. Y visualiza tu químico equivalente, toma consciencia de él en el corazón de la maiterra, y se sintoniza también con su químico destino, en la bioregión geográfica donde está junto con todos los químicos. Y vamos hacer esta conexión entre su químico destino y su químico equivalente, a través de nuestro cronopsí. Y sentimos nuestro cronopsí que está formando parte de los tres campos, gravitacional, electromagnético y biopsíquico, comenzando a ser un gerador energético. Toda esa energía que está siendo gerada por los tres campos comienza a fluir a través de nuestro cronopsí para nuestro ser de tercera y de quinta dimensión. Y sentimos nuestra conexión aconteciendo, siendo resignificada, restaurada, repotencializada, y simplemente nos entregamos, conscientes de que está todo aconteciendo de forma natural, reactivando a nuestra conexión de nuestro ser de tercera y quinta dimensión, a través de la concha, nuestro ser cuadridimensional, nuestro pro máximo. Y, cuando lo que se llama, lo que se llama, lo que sea un horario de salida, lo que se llama un horario de salida, lo que sea un horario. alegrito de salida, voy a dejar un horario de salida, a lo que se llamen, y delante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.